¡Cantinado! Trae una botella bucana y otra tequila, compa pa' pa' celebrar con mi compa Lupilla y no se agüiste, compa Lupilla y no se agüiste, compa Lupilla ¡Salud! 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 ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído? Querido amigo Querido amigo Querido amigo Yo lo sé Lo que me ha dado Cada que la veo venir Se marcha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Querido amigo Más Más valía Mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro que no la miro que no la miro Si no la miraste Si no la miraste hoy Ay, la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Querido amigo Me voy a morir Me voy a morir Ay, compa ¿Qué pasa? La vieja no me quiere, compa Si lo quiere, compa No voy a llorar, chico No, no, no llore, compa No, no, pues, no, no Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro Que no la miro Saltadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Nadie valía mejor morir